este cuchillo de campo que era de mi abuelo en su buen momento tenía más filo que un bisturí tanto que se lo utilizó para salvarle la pierna a un caballo en un viaje a catamarca que hicimos ahora ya no tiene filo ha estado mucho tiempo tirado en el jardín así que le vamos a dar una revivida vamos a acomodar esta hoja y después vamos a limpiarle este manguito que creo que es de baquelita le vamos a usar un pedacito de virulana y polvo odex le echamos así con un poquito de agua y mucha paciencia vas a ver cómo queda esto así hasta que se van borrando esas manchas fíjate que hay picaduras que van a quedar quedan un poquito de picaduras pero no te mates algunas quedan siempre lo que hacemos después lo aproximamos con una esmeril gruesa y después con una piedra de la fiera común y corriente le terminamos de dar filo y para terminar le dar la brillo le vamos a poner un poco de silicona que es la misma que le pongo el tablero de mi lamborghini en mis sueños espectacular